Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca vs Chicago Fire, cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico. La previa de Real Toluca. Análisis y últimas noticias de Toluca. Toluca arrancó en la apertura 2024 de la Liga MX con mucha consistencia, pues es uno de los cinco equipos que se mantienen invictos en la competición nacional. Desde luego, su efectividad se debe achacar a su gran estado de forma en el último tercio, siendo el segundo equipo que más goles ha marcado hasta el momento. Por suerte, los de Renato Paiva serán locales en este encuentro, pues sus partidos a domicilio son su gran asignatura pendiente. En sus dos encuentros fuera de casa en la apertura, solo han sumado un punto y no han ganado como visitantes desde la jornada 16 del clausura en abril. Probable 11. Director técnico Renato Paiva. Volpi, García, Luan, Pereira, Gallardo, Baeza, Amaya, Domínguez, Vega, Araujo y Paulino. Análisis y últimas noticias Chicago Fire. Chicago Fire experimentó diversos problemas dificultades para sacar resultados positivos en sus partidos ajustados. El dato de haber perdido por un solo gol en ocho ocasiones a lo largo de este año es un fiel reflejo de ello. La derrota contra Sporting Kansas City marcó una pequeña etapa de crisis al ser la primera vez que perdieron un partido de la fase de grupos de la Leeds Cup en tiempo reglamentario y que no ganan en cuatro de sus últimos cinco encuentros competitivos. Además, Chicago nunca ha vencido a un equipo mexicano en esta competición. Probable 11. Director técnico Frank Lopas. Ricky, Shannon, Salquist, Soket, Herbers, Gutierrez, Jiménez, Acosta, Hélselaise, Barlow, Coutzes. Últimas noticias de Toluca. Toluca ha sido uno de los equipos que mejor se ha reforzado en los últimos torneos. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados por parte de la directiva. Para la apertura 2024, los ojos de todos están sobre el atacante Paulino, quien viene de despacharse con un doblete y que amenaza con convertirse en uno de los elementos de mayor peligro en el certamen. Últimas noticias del Chicago Fire. Chicago Fire viene de perder 2 a 1 su último compromiso en la Major League Soccer. Se habían adelantado 1 a 0 con gol de Giorgio Scousias en la primera mitad, pero después les dieron la vuelta y concretaron así su tercer descalabro en los últimos 5 partidos. Si bien es cierto que el arranque de esta edición de la League Cup no ha sido nada bueno para los equipos mexicanos, Toluca es una de las mejores escuadras en el actual torneo, por lo que se espera que venzan 2 a 1 al Chicago Fire, que suma apenas una victoria en los últimos 5 encuentros que ha disputado. Historial. Por primera ocasión se estarán midiendo Chicago Fire y Toluca. ¿A qué hora juega Toluca vs Chicago Fire? El partido se llevará a cabo este jueves 1 de agosto a las 19 horas tiempo del centro de México en el Toyota Park, donde ver en vivo el partido Toluca vs Chicago Fire. El fútbol de la League Cup se podrá seguir a través de la plataforma Major League Soccer Pass. Jugadores a seguir. Paulino. El portugués ha demostrado su categoría y calidad en los primeros juegos en el fútbol mexicano al anotar y dar asistencias para ser determinante con el buen paso de los escarlatas. Gastón Jiménez. Experiencia y calidad en el mediocampo lo que aporta el charrúa, quien suele ser clave para iniciar las jugadas de la ofensiva y también en la recuperación de balones.